¿Podrá un escuadrón de villanos sobrevivir a un mundo de fantasía? Bienvenidos una vez más al auto de la Root del Geek, les saluda Jorge. Se estrenó esta semana los tres primeros episodios del anime Suicide Squad y Sekai. Sorprendentemente, no es la peor cosa que se ha hecho con Suicide Squad, pero sí hay que admitir que cada vez que Warner y DC lanzan un proyecto de Suicide Squad, pareciera que están tratando de corregir el proyecto anterior. Este nuevo anime parecerá que está lanzando para desviar la conversación sobre los problemas que han tenido con el controversial videojuego de Kill the Justice League. Pero la sorpresa es que no es un mal anime, un anime realizado en Japón, a diferencia de My Adventures with Superman. Es una idea bien inusual que trata de aportar las fortalezas y las debilidades de este grupo de supervillanos. Algo que mencionamos en nuestro video de videojuego de Suicide Squad es que la historia siempre es repetitiva. La misma historia de siempre, Amanda Waller reúne un grupo de supervillanos con la opción de reducirle sus sentencias con tal de que cumplan una operación clandestina para el gobierno. De lo contrario, sus cabezas explotarán con chips que tienen dentro de sus cuerpos. En esta ocasión, Harley Quinn, Deadshot, Clayface, King Shark, Peacemaker y Rick Flagg tienen que recorrer un extraño mundo de fantasía al que son transportados luego de que Amanda Waller experimentara con un extraño portal interdimensional. Pero también descubren que sus habilidades han sido aumentadas. Como el título lo indica, es un Isekai. Este estilo de anime o de manga en el que un personaje viaja a un mundo fantástico pero su conocimiento previo de ese mundo fantástico o del mundo de donde viene le da ciertas habilidades que lo ponen por encima de las personas de su universo. Está divertido, pero no es la mejor cosa que se ha hecho en términos tanto de Isekai como términos de el Suicide Squad. Lo que lo hace divertido es la alinación de personajes seleccionados. Es bien interesante que estén utilizando un Clayface parecido al de la versión de Harley Quinn. Este actor frustrado que piensa que es más talentoso de lo que es cuando en realidad no lo es. Mientras que también tienes a Peacemaker que luego de la serie en la piel de John Cena ya hay como que una imagen preconcebida del personaje que está dispuesta a la exageración y es lo que sale en esta serie. Los diseños de personajes, diseños que están bien. Hay otros diseños que realmente te quedas pensando Es entretenido, pero una vez más se nota que Warner no sabe qué hacer con el Suicide Squad y está te dando todo tipo de proyectos raros a ver qué les pega. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete.